Hola, muy buenas a todos, yo todavía, todavía estoy aquí en la playa, solo que, oh, que cosa más desgraciada, no tengo gapacho hoy, por lo tanto este vídeo va a ser más cortito, veanme quitando las gafas de sol por un motivo, y es que voy a leer, voy a leer, no me da más, me voy a meter con joven y con sola, pero esto ya, en fin, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid Sons of Liberty. El análisis de aquel vídeo, aquí se va a demostrar perfectamente todo lo que es Joby Consolar, en este vídeo lo voy a leer perfectamente, bien, análisis del Sons of Liberty, aparece en esta revista, con la portada de Spiderman, y el número es el, eh, 126, muy bien, Bueno, pues, en el análisis, que consta de, eh, de 6 caras de página, pues bueno, hablan del juego, y en todas las pantallitas, estas típicas que salen de los análisis, pues, la inmensa mayoría, vamos a decir que el 85%, aparece en el señor, pues aquí, en el señor Solid Snake, Quiero poner, está, maravilloso, de hecho, pone aquí, Solid Snake, el protagonista, pone Solid Snake, y pone así en negrita, el protagonista, y luego sigue, de la primera entrega, reaparece en esta entrega, cuidado, Como sabéis, como sabéis, Snake es un sudado, bla, 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 muy bien. ¿Qué dicen sobre Raiden? ¿Qué dicen sobre Raiden? Parecen estos, eso que aparece en naranja, que veis ahí en medio en naranja, eso de ahí, hay dos cuadritos, eso es lo que hablan de Raiden. Y pone, el compañero de Snake, Raiden, una de las grandes novedades de esta segunda parte de Metal Gear, es la aparición de un segundo personaje, llamado Raiden, al que controlaremos durante la mitad de la aventura, quedaros con eso, durante la mitad de la aventura, por favor, quedaros con eso. Bueno, sigue hablando y tal, y ya no aparece más Raiden en el artículo, oh, bueno, de acuerdo, en fin, es absolutamente increíble, y luego ya al final, en la puntuación, pues bueno, le dan un 96, un 98 en diversión, todo lo que ellos quieran, y dicen lo que les da la gana. Y luego, hay un apartado, en el cual pone, los favoritos de la redacción de Hobby Consola, y hay como un top 10, directamente al número 1, Metal Gear Solid 2, pone aquí, posición número 1, meses en lista, 0, porque es la novedad, ¿no? Muy bien. Bueno, cuántos meses en lista, en el número 1, creéis que tuvo Metal Gear Solid 2, a ver si lo adivináis, para la redacción de Hobby Consola, no apareció ningún videojuego mejor para ello, en cuánto tiempo, a ver si lo adivináis, a ver si lo adivináis. Bueno, pues está el número 126, es hasta el número 158, cuando Metal Gear Solid 2 pasa al segundo puesto, según la revista creo que son 34 meses después, casi 3 años en el número 1, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Yo lo acepto, oye, Metal Gear Solid 2, ¿de acuerdo? Lo que vosotros creáis. Casi 3 años en el número 1, no apareció ningún videojuego mejor. Fenómeno. Atención. Libro. Este libro, ¿de quién creéis que es? De Super Mario Lara Croft, la historia oculta de los videojuegos. Este libro, está escrito por el señor David Martínez. ¿Quién es el señor David Martínez? El jefe de redacción de Hobby Consola, durante toda esa época. El jefe de redacción de Hobby Consola. Y que ha escrito en este libro, el señor David Martínez, sobre el Metal Gear Solid 2, que tuvo casi 3 años, en el número 1 de la redacción. En fin, empiezo a decir que cuando ya estaba bien entrado la Playstation 2, que aparece por fin el Metal Gear Solid 2, aunque ya la gente de tanto esperar, pues en fin. Luego vieron el resultado y pone, palabras textuales, se quedaron helados. ¿Por qué se quedaron helados, señor David Martínez, jefe de redacción de Hobby Consola, que durante 3 años estuviste ahí con el Metal Gear como número 1 indiscutible? Dice, desde luego que seguía siendo una obra maestra. Fenómeno. Pero inexplicablemente, el protagonista de Sonic & Snake, el hilo conductor de toda la saga, terminaba en la primera hora. ¿Os acordáis antes de que decían que Raiden lo controlaba a mitad de la aventura? Aquí, dice que es después de una hora de juego. Bueno, ¿cómo habéis quedado? El juego no dura 2 horas, ¿vale? No dura 2 horas el juego. El juego dura más. El juego dura un poco más de 10 horas. ¿Cómo es posible que en el análisis del videojuego digan que Raiden aparece hacia la mitad y aquí digan que era a partir de una hora de juego? Extraño este libro, evidentemente se escribió en el 2000... ¿En el 2000? ¿Qué 2000? Parece que es del 2005, del 2004. Bueno, por ahí tiene que estar. ¿Dónde se escribió este libro? 2004. No, primera edición, diciembre del 2003. Bueno, pues muy bien. Bueno, dice eso sobre el Metal Gear, ¿no? De que apareció tal y cual... A partir de entonces, el héroe se transformaba en un ser andrógino y sin personalidad llamado Raiden, cuya historia era desconocida para todo el mundo. O sea, que después de una hora de juego, el protagonista ya dice a este señor que es una mierda. El juego que tuvo en el número uno durante tres años como juego indiscutible. ¿Puerto? Muy bien. Pone que el juego incluía un DVD, bla, 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 en el que Hideo Kojima explicaba por qué lo había hecho así. Muy bien. Dice que el argumento no era del todo bueno, que los villanos no se sabe de dónde salen. En fin, lo critica bien a gusto y pone ya al final. Y además, la mayor parte de las situaciones ya se habían repetido en el juego anterior. Un engaño, un engaño, se pregunta el tío en el libro y dice, no del todo. Con lo cual ya está diciendo que sí. Pero dice, no del todo. Porque sólo el apartado gráfico hacía que el juego mereciese la pena. Durante tres años tuvieron el juego en el número uno de favoritos de la redacción. Y este hombre, que lo tuvo durante todo ese tiempo en el número dos, porque la lista era entre cuatro redactores. Este señor, David Martínez, lo tuvo en el número dos durante todo ese tiempo. Y este señor dice que el protagonista era una mierda, que las situaciones se repetían, que si era un engaño, se pregunta y dice que no del todo. Que no del todo. Que sólo por lo gráfico ya merecía la pena. En fin, luego pone aquí, con esta sensación agridulce en la boca, el mejor videojuego durante tres años de tu revista, con sensación agridulce en la boca. Usaron, equivocaron, Metal Gear Solid 2 en el número uno, tal vez. Libro de David Martínez. Jefe de redacción de Hobby Consolas. Durante tres años, Metal Gear Solid 2 en el número uno. Y luego dice en tu libro que el juego era un engaño no del todo. Eso es Hobby Consolas, señor. Eso es Hobby Consolas. El jefe de redacción de la revista dice eso, que me oiga toda la playa. Que me oiga toda la playa. La palmera. La palmera se está asustando. Durante tres años. En el número uno de la revista. Y luego dice que el juego es una mierda. Que el protagonista no servía para nada. Que mintieron en el análisis. Que decían que era a partir de la mitad del juego. Y el tío dice en el libro que es después de una hora de juego cuando controla al Raiden que dice que es una mierda. Que no tiene personalidad ninguna. Que es una decepción total la de los seguidores cuando ven que no controla al señor Solidarnik. Y luego encima dice que sea un engaño. Pero no. Porque el juego ya técnicamente merece la peli. Bueno señores. ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Se os ha quedado bien? Porque yo no digo que el Metal Gear Solid 2 sea malo. Yo no digo eso. Yo no estoy criticando al Metal Gear Solid 2. Cada uno le puede gustar, no le puede gustar. A mí me da exactamente igual. Pero es que el criterio que tiene esta gente es que es increíble. Es increíble. Sacad vuestras conclusiones a vosotros. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Después de una hora de juego ya controla a Raiden durante toda la aventura. En el análisis casi ningún recuadro aparece Raiden. Y dicen que a partir de la mitad de la aventura cuando lo controla le dan un 96. Lo mantienen en el número uno de la lista durante tres años. Luego el jefe de redacción dice que el protagonista fue una decepción absoluta. Que era increíble que después de una hora ya lo controlase. Que ya no seguía el saco del prota del primer juego. Que era lo que quería ver la gente. Dicen que los villanos que no se sabían de dónde salían. Que el argumento estaba trillado. Pero que simplemente por los gráficos ya merecía la pena. Él se pregunta. Pero un engaño no del todo. Porque por los gráficos ya merece la pena el juego. ¡Tócatelo, huevo! En fin. Que lo paséis muy bien. Que os bañéis. Y ya sabéis. No os bañéis hasta dentro de dos horas. Porque si no. Después de lo que debáis de este vídeo. Como os bañáis ahora. Se os corta la digestión. O sea. ¡Váis a palmarla! Bueno. Que os lo paséis muy bien señores de todos los videojuegos. Hasta luego. Adiós.